Lo cual le voy a dar un 10 de 10 definitivamente porque es que yo no le puedo no dar un 10 a esto. Y una vez que tengamos los suficientes puntos, simplemente nos dirigimos a Cashout y elegimos el método de pago del cual queremos que retire nuestros puntos, en este caso Robux. Para retirar nuestros Robux con las instrucciones que nos indican. Usa Just Earn con el enlace en la descripción. Y hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. Y hoy estamos en BuildAbout for Treasure para mostrar cuál es la mejor... Bueno, 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 ya comí... Y me dan la vuelta y ya vemos una construcción importante ahí. Hoy estamos en BuildAbout for Treasure para reaccionar, calificar construcciones de suscriptores. La mejor de ellas es la que se va a llevar 100 Robux. Pero antes de comenzar, déjenme demostrarles cómo poder participar de estos videos. Básicamente les digo que lo único que tienen que hacer es unirse a mi servidor de Discord, el cual está en la descripción. Simplemente se unen, entran, hacen un par de pasos para poder verificarse. Y ya van a poder estar libremente activos. O sea, ya van a poder participar sin problema en los videos. Yo lo único que hago es pinguear a todo el mundo, hacer una roba a everyone y poner el link del servidor para que todos se unen. Y las primeras personas que se unen son las que van a aparecer en el video. Así de simple. O sea, si ustedes quieren participar en estos videos, lo único que tienen que hacer es unirse a mi servidor de Discord. Así de simple. Y una vez dicho esto, yo creo que ya es momento de ir al equipo rojo, del cual está el señor Iron Man Goku 135 para reaccionar a su construcción. Vamos a ver qué tal es. Ok, como podemos ver acá, aparentemente tenemos una especie de carro. También tenemos una especie de colectivo también. Este es mi autobús no terminado. Bueno, si bien parece un poco simple, igualmente creo que los detalles del exterior no están nada mal. Es una construcción bastante simple, pero bueno, tiene su complejidad en un par de detalles. Yo creo que le voy a dar simplemente un 6, ya que no tiene demasiado, digamos. Pero bueno, íbamos a ir al equipo que está al lado del rojo. Pero bueno, nos terminó dirigiendo al equipo verde. No sé por qué, bueno, aparentemente vamos a estar totalmente desordenados en cuanto a la calificación de los equipos. Pero bueno, el creador del bus ya está diciendo que no tiene oportunidad contra esto. Porque miren lo que tenemos acá, por favor, que es esta construcción. Pero ese, pero ¿quién es el creador? Es Ale, la verdad. Yo no, jamás voy a entender cómo hacen estas cosas, la verdad. Creo que tienen un montón, se dedican un montón de tiempo a hacer esto, es increíble. Miren esta precisión, esta locura. Dios, es que es perfecto, es que no se nota ni siquiera, ni siquiera se nota la geometría. O sea, es todo redondo, pero además no poderes, es sensacional esto. Un poco más parece un modelo 3D de un avión para un videojuego. Porque esa es una cosa, la verdad, tremenda. Miren las ruedas, miren todos los detalles, la verdad que es fascinante esta construcción. Vamos a utilizar, a ver, con la F salimos volando. Ok, ok. Vamos a morir en cualquier momento, ya que es incontrolable esto. Ayuda. Decido, por favor, ¿qué tiene con este? Estoy tocando todos los botones. Bueno, creo que ya morimos, chicos, lamentablemente. Pero, bueno, poniendo mi entrada duró. Yo la verdad que a esta construcción, ¿qué quiere que le diga? O sea, es que yo no le puedo no dar un 10 a esto. O sea, si ya arrancamos la segunda construcción con un 10, la verdad no me quiero imaginar lo que sigue. Porque la verdad que esta construcción es muy buena, la verdad. Yo voy a dar un 10 de 10 definitivamente. Porque es que hasta en la parte de adelante la punta es perfecto. No se le nota ningún defecto. Es hermoso, es hermoso, la verdad. Me encantó esta construcción. Ok, yo creo que ahora podríamos ir al equipo negro. Vamos a ir directamente. ¿Qué tal es esto? Vamos a ver la construcción. Lo variado que es la construcción de misus. Es increíble, la verdad. O sea, nos encontramos de repente con esto. Y acabamos de pasar uno de los mejores jets que podrían pasar tranquilamente por el Hell of Fame de Chills Studios. Y ahora estamos con esto. Dale un 0. Literalmente la persona me dijo, dale un 0. La construcción de Diablo la verdad que es muy interesante. Porque, bueno, tiene un mecanismo. Tiene un mecanismo, puede sacar la silla para afuera. No tiene costado, le falta un costado a la construcción. Lo cual está bien para la ventilación. Yo creo que está bastante bien. ¿Se fue el juego? No. Se fue el juego, chicos. A ver, sería muy malo. Por un 0, qué sé yo, un 1 por lo menos. Porque por lo menos puso una construcción. Hay gente que directamente ni una construcción puso una vez. La verdad, bueno, que le diga así. Ahora vamos a la construcción de... No sé, vamos al equipo amarillo, por ejemplo. Pero hoy vamos a pasar por todos sin ningún orden. Vamos a pasar sin qué costado ni qué costado. Vamos a pasar... Vamos a hacer zigzags por todos lados. Ok, miren el pedazo de jet que tenemos acá, ¿eh? Miren, miren, miren esto. A ver, ojo, que no está nada mal este, ¿eh? Un mecanismo para cerrar las... Las ruedas, puede ser, para guardar las ruedas adentro. A ver, no sé. Yo creo que no se puede entrar. Les le da uno solo. Pero la verdad que los detalles están muy buenos. ¿No? Es un detalle muy bueno. Creo que este logo lo conozco a algún lado. La verdad no tengo la menor idea. Chicos, déjenme los comentarios de qué es esto. La verdad porque no tengo la menor idea, ¿eh? Me suena de algo, pero bueno. Espero que no sea lo que estoy pensando, pero... Este es mi F-35. Les falta un poco de detalle. Es verdad, no está tan detallado como el otro. Pero la verdad que es una muy buena construcción, ¿eh? Hay que admitirlo. Yo jamás en mi vida podría hacer esto, ¿eh? Aparte. A ver, yo... ¿Qué tal como yo califico todas las construcciones? Siendo una persona malísima construyendo. Pero bueno. Son cosas que tiene la vida. Ojo, que miren. También tiene mecanismo para abrir y cerrar la... No, esto está muy bueno, ¿eh? Si se haga la... La compuerta, no sé si la puede cerrar la abajo. La de las ruedas. Eso sería muy bueno, la verdad. Creo que eso sería todo. Igualmente, muy buenos detalles, la verdad. Me encanta. Me encanta esta construcción. Yo le voy a dar un 9 por los buenos detalles y por la buena construcción en general. Me gustó. Ok, vamos ahora al equipo moreado. Eh, Trololo. A ver, ¿qué nos puede mostrar Trololo después de lo que acabamos de ver? ¿Qué es esto, Trol? ¿Qué es esto? Decime la verdad. Eh, pero... ¿Qué? ¿Por qué? Es como una especie de dulce gigante. Una especie de chocolate. Esto, la verdad, no toda la mejor idea que sea. ¿Qué es eso? ¿Es eso? ¿Para, son motores de barco? ¿Qué? ¿Por qué tiene motores de barco esto? Eh, me encanta que el avión quedó trabado ahí atrás. Me encanta. No sé. No sé qué decirle. Bueno, se lleva un... 7, 10, quizás. No, un 6. Le voy a dar un 6 porque es una construcción muy simple. A ver, tampoco tiene mucho. Así que le voy a dar un 6 directamente. No, es que como soy zurdo, yo lo puse así. ¿Qué me hablas, troll? Pero si yo también soy su inscribo con la izquierda. Y chicos, creo que este ya sería el último equipo al cual me toca pasar, transitar. El cual es el equipo azul. Ok, yo ya les... Ahí les estoy diciendo el panorama. Les estoy diciendo lo que tienen que superar. O sea, tienen que superar al avión alemán para poder ganar en el video. O sea, está complicado. Tengo la expectativa bastante alta de lo que pueda cargar, la verdad, porque puede ser muy interesante. Si no malentendí, vi... O sea, había visto un montón de cosas. Vi con una base gigante. Después vi una estrella a la muerte. Y ahora veo esto. O sea, no entendí la verdad. Pero bueno, vamos a reaccionar a la construcción. No está mal el mecanismo que tiene. La torreta ahí arriba, sub y baja. Ok. Para con la F. Un turno vendría mal, a ver. Acá está el troll. El interior, bueno, no está mal, la verdad. Me gusta la construcción en general. Está bastante bien. Pero bueno, no sé. Creo que tenía las expectativas muy altas. No sé si me confundí a persona, no entendí. Yo le voy a dar un... Sí, un 7 de 10, la verdad. Está bien. Vamos a ver qué tal la construcción de Adonai. A ver, vamos a ver qué carga. Ok. ¿Y esto? Uf, esto que acabó de ver. ¿Qué es esto? Pero... Miren el tamaño de este... De este personaje. Na, 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 na. Es gigante. Esto es demasiado épico. Es como... Diseñé incluso la lluvia. La verdad no sé qué hacer, chicos. O sea, le voy a dar un 10 de 10. Pero no sé con qué construcción quedarme. Si quedarme con esta construcción que es gigante así, pero de bloque normal. O la otra que es de microbloque, pero que no es tan épica, tan colosal como esta. La verdad, chicos, no sé qué decir. O sea, no... Es que no me puedo decidir. O sea, creo que... Más, voy a tener que llamar a Troll para que decida conmigo para ver quién es el ganador. Porque es que, la verdad, no sé qué hacer. A ver. Es que no sé qué hacer, la verdad. O sea, estoy entre las dos construcciones. La verdad, no sé con cuál decidirme. Porque no sé si viste la construcción esta tremenda que está acá. En el equipo rojo. Es demasiado épica. Pero el avión también es muy bueno el avión. Es este avión que está acá que la verdad que la mire. Lo que pasa es que el avión es muy detallado. Eso es lo que pasa también. Es que es muy difícil. No sé, no sé la verdad. A los dos le di 10 de 10 porque la verdad que son construcciones increíbles. Pero bueno, no tengo la menor idea de a quién darle el premio. No sé. Como puede ver, este avión es increíble. ¿Con ese detalle? Sí, sí. La verdad, no sé. ¿Vos qué decís? Pues mira, este avión está muy pero muy bien detallado. Pero hay que tener en cuenta que el robot de arriba tiene unos detalles en el mapa como tal. Y aparte también el robot hay que tenerlo en cuenta. Pero la diferencia es que este es un microblock y lo de arriba es con bloque normal. Claro, es que son dos tipos de construcciones distintas. O sea, el de arriba son bloques pero es una construcción enorme con mucho detalle. A ver, si nos volvemos a pensar, ¿qué sería más difícil? ¿Armar una construcción de microbloque o una construcción así con bloques pero gigantes? A ver, con bloques gigantes es más fácil porque no tienes que medir tanto la distancia, lo que tienes que hacer y eso. Pero en cambio con microbloque, tienes que calcular muy bien porque si te equivocas ya no puedes retroceder, ¿viste? Hacer un círculo es algo complicadísimo. Sí, sí, sí. Y por eso creo que capaz que tendría más méritos el microbloque, la verdad. Diría que sí. Que en ese caso sí sería mejor el avión. Sí, yo creo que sí se lo merece, la verdad. Ok, perfecto. Muchas gracias por resolver mis dudas. Ok, chicos. Después de una corta y breve discusión con troll, creo que llegamos a la conclusión de que así es. El avión militar hecho por Ale es el ganador. Así es, de una vez por todas lo decidimos. Ya que el microbloque es algo que siempre está muy bien valorado en el juego en sí. Y bueno, la verdad que por más que las dos construcciones sean muy buenas, el avión es una locura. O sea, es prácticamente una cosa de otro universo. O sea, la verdad que los detalles que tiene son increíbles. No hay manera de compararlo con nada de ese servidor. Así que bueno, Ale se llevaría los 100 Robux por ser el ganador de este video. Así que nada, espero que les haya gustado este video. De ser así, no se olviden de dar like, suscríbanse, activen la campanita. Y recuerden que si quieren más videos de estos, simplemente los tienen que apoyar. Y ya saben cómo poder participar en ellos. Simplemente se tienen que unir al servidor de Discord. Así que no digo más, nos vemos en el próximo video. Y adiós. ¡Gracias!